¡Fania! 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 Y el pan de los dos, ¡seguen requepar! ¡Seguen requepar! ¡Seguen requepar! ¡Ánimo señores! ¡Llegó la Fania! ¡Fania! ¡Súben al pinche bocho! ¡Y que vengan! ¡Que vengan eso! ¡Fania! ¡Y salgan! ¡Fanillos en la calle! ¡Fania! ¡Fanillos en la calle! 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 ¡Fan Comun... ...de regreso... Maxi Ponto... Bania 97... Para concluir separables, Oredes ¡Tiza! ¡Vaya! Presiona Los Ángeles Galaxias Para Anetempo, vengan ¡Te amo! ¡Vamos Chupes! ¡El famoso Garry! ¡Avamos! ¡Este es el reloj de amor! ¡Y nos animamos, Oredes! ¡La hermosa Mari Lloris! ¡A Nandil y la de mí! ¡A Nandil y la de sí! ¡Gosabili cantitos! ¡Gosabili cantitos! ¡Emos de San Arita! ¡Chocorado! ¡Gabrielito Fritz! ¡Con la banda del sonido Andro! ¡Que nos acompañan! ¡Nichabaco! ¡Lo hicimos malditos más que sí! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Prepárate los al homicidio! ¡Yo sacan y garcía! ¡Cierre con la familia! ¡Nandil y el abaso! ¡Para la banda! ¡Para la banda! ¡Pedea! ¡A Nandil y Sabi! ¡Garretil! ¡Sueñate en la ciudad de Nueva York! ¡Para los hijos, música tonto! ¡El pato bandito! ¡Misa y jados! ¡Los choros morenen! ¡La magucha! ¡Taterulgo! ¡Ya! ¡Para sorprendernos de corazón! ¡Esta noche! ¡Siempre con la maña! ¡Los perros de pocha! ¡Todos los taxis! ¡Garretil! ¡Pero! ¡Adriana! ¡El peñillo! ¡Tonto! Por el otalme y mirro la tonto! ¡Te soy una muñeca! ¡Pisa! ¡Pensión! ¡Maria! ¡Saldito está en una nueva habitación! ¡Tonto! ¡Tu amigo Jackie! ¡Los dios de la calle! ¡Dame su amor sin traje! ¡Hay sin cuanto aniversario! ¡Pero! ¡Niños! ¡Pero! Y me viene y me viene y me viene y me viene Coco Y me viene 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 La tortuga romana y ese coño En vez de caminando 24 aniversario No te esperes Precio a los perros de costa Toda la paña manía El hueso colorado Tocitos Vásquez Para Ana y Sayuri La segunda presión Mis regados Los famosos patacatos Aracate y cuero El mar Aracate Siempre con la paña Todos fuimos somos el color Todos venimos sin amor Así nos llamamos Para el chero sabor blanquita Y siempre con la paña El pequeño pibin Ania Y sigo mal de javi Llega con el amor María y Johnny Para la palita de la once Para la Pikachu Famosos chistes El chubre se brindó con la satana Como en los tiempos tiempos El chico de los chianos Para coche boli La van con la nación Los van a matar Molleros Y que venga Que venga el xeo ¡Adiós! La Blanco, la izquierda Hay baiguanos, más hermanos La B de B6 Y Chucky, el baile de Día Prendón San Peter La viene San Pancho Los bandidos son Encerro la sallaca Ya ven, son azules ¡Vanilla! Precio no para primos no tocan El bosca y ángeles En la fuente En la ciudad abandonado En la calle El café y su amor sin nadie El perico brillo lucha Para que nos mande un caballito Los cerros de Costa Para el famoso burra Al Cés Miguelito En el cielo siempre falla La famosa Buenadita De parte de su cuñada Marillones Para el coche que más no es natural Vázquez Vázquez Que nos acompaña ¡Vanilla! El infaccionante Solo de familia noventa y siete En la noche salinas El amarillo y ese es un buen Saber veni Para más ¡Esto me quiero a ti! ¡Los niños irá! Un saludo Marillones Precio no para Marillones 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!